Vamos a comenzar con la bolilla referente al derecho tributario material. Bien, en primer lugar lo que vamos a analizar es el concepto de obligación tributaria. Ya hemos hecho referencia al concepto de esta obligación, inclusive hemos leído el artículo 14, sin perjuicio de ello vamos a leerlo nuevamente para comenzar a definirlo. Obligación tributaria. La obligación tributaria es el vínculo de carácter personal que surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. Les son aplicables las normas propias o específicas en la materia, correspondiendo a las del derecho privado en caso de disposición expresa o en subsidio. Su existencia no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o contratos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes en estos, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas, ni por los convenios que celebren entre sí los particulares. Se consideran también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes, responsables y terceros referentes al pago de anticipos, intereses o sanciones o el cumplimiento de deberes formales. Bueno, esta es la conceptualización que nos hace el artículo 14 de la obligación tributaria. Recuerden que la obligación tributaria nace con la configuración del hecho generador. La configuración del hecho generador provoca el nacimiento de la obligación tributaria para los sujetos pasivos contribuyentes y la configuración de un sujeto activo que será el Estado, que será el acreedor del tributo. Bueno, nosotros a la hora de analizar la obligación tributaria vamos a identificar tres clases de obligaciones tributarias o tres formas en las que pueda asumir la obligación tributaria. La primera es la obligación principal, que es la obligación sustantiva, la obligación de pagar. Son los 150 pesos de IRPF que tendré que pagar al final del ejercicio. En segundo lugar tenemos la obligación formal, que es una obligación que no está vinculada con el pago del tributo, sino que está vinculada al cumplimiento de aspectos formales o secundarios, como por ejemplo puede ser la presentación de declaraciones juradas, la inscripción en los registros. Todo eso son obligaciones, o todas esas son obligaciones que acompañan al pago y que yo también tengo que cumplir. En tercer lugar vamos a tener las obligaciones sancionatorias, obligaciones que en este caso aparecen en escena cuando yo incumplo o la obligación principal o la obligación formal. Si yo no pago esos 150 pesos de IRPF en tiempo y forma, tendré multas y recargos. Allí estamos ante una obligación sancionatoria. Y si no me inscribo en los registros o en todo caso no presento las declaraciones juradas, ocurrirá lo mismo, aparecerá en escena una obligación sancionatoria que tendré que cumplir. Bueno, la discusión está respecto de qué naturaleza tiene el concepto de obligación tributaria. Si cuando hablamos de obligación tributaria, en el artículo 14, este artículo pretende abarcar dentro de ese concepto a las tres clases de obligaciones o si en su efecto habla solamente de la obligación principal. Bueno, acá hay una disputa, una diferencia de posiciones bien marcada entre la doctrina tributaria y la administración tributaria. Por lo general, la administración tributaria toma la posición de que la obligación tributaria tiene naturaleza compleja. Esto significa que dentro del concepto de obligación tributaria entran las tres clases de obligaciones. Por lo tanto, si yo soy responsable por el pago de una obligación tributaria de otra persona, la administración tributaria entiende que debo pagar la obligación principal, la obligación formal y la obligación sancionatoria. La doctrina tributaria no comparte esta posición, entiende que tiene una naturaleza simple y cuando se habla de obligación tributaria se está hablando en realidad de la obligación principal, que es de la obligación del pago del tributo. Las obligaciones formales o sancionatorias no estarían abarcadas en este concepto. Básicamente, esta última posición de la doctrina tributaria es la que acompaña, por lo general, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Bien, vamos a analizar el segundo de los conceptos relevantes, también a nivel del derecho tributario material, que es el concepto de hecho generador. El hecho generador está regulado en el artículo 24, al cual le voy a dar lectura también, como hacemos siempre, previamente a analizar cada uno de los conceptos. Artículo 24. Hecho generador. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y cuyo acaecimiento origina la existencia de la obligación. Se considera ocurrido y existentes sus resultados, 1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan sucedido las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos que normalmente le corresponden, 2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Bueno, vamos a analizar entonces este concepto. Primero, el hecho generador es el presupuesto, es la hipótesis que está descripta en la normativa, y que si esa hipótesis o ese presupuesto se torna realidad, se vuelve realidad, se configura en la práctica, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? O sea, la descripción de un hecho que va a estar grabado, va a producir que si ese hecho se produce en la realidad, da nacimiento a la obligación tributaria. Por lo tanto, lo dijimos anteriormente, no hay obligación tributaria, no existe obligación tributaria si no hay hecho generador configurado. ¿Sí? Esto sea para cualquiera de los tributos que estemos analizando, específicamente de los impuestos, impuestos al patrimonio, impuestos a la renta, impuestos al consumo. No hay obligación tributaria, por ende no hay obligación de pagar el tributo si no hay hecho generador configurado. Este artículo 24 nos establece cuatro aspectos del hecho generador, por los cuales todos juntos tienen que darse para que nazca el hecho generador y se produzca. Nazca la obligación tributaria y se produzca, perdón, la configuración del hecho generador. El primero es el aspecto material, que es el sustrato económico grabado por la ley. Aquí podemos tener, dependiendo del impuesto del que hablemos, la percepción de una renta, la tenencia de un patrimonio, el ser propietario de un inmueble, el realizar gasto o consumo de determinados bienes y servicios. El aspecto material es esto, es el concepto económico que decidió el legislador grabar con el impuesto correspondiente. En segundo lugar vamos a tener el aspecto temporal, que es el lapso de tiempo dentro del cual se da el aspecto material. O sea, va a haber identificado un lapso de tiempo en la ley, en el cual, si se produce el hecho grabado, si se da el aspecto material, se dará lugar al nacimiento de la obligación tributaria. En tercer lugar tenemos el aspecto espacial del hecho generador. El aspecto espacial del hecho generador es el lugar geográfico en el cual se da el aspecto material dentro del lapso de tiempo previsto. Ejemplo, en el IRPF percibe una renta del 1 de enero al 31 de diciembre y esa renta es de fuente uruguaya. ¿Sí? O sea, se da en el territorio, la producción de esa renta se produce en el Uruguay. En cuarto lugar voy a tener el aspecto subjetivo, que es la cualidad que debe reunir el sujeto pasivo, o sea, la cualidad que debe reunir el contribuyente en este caso. En el IRPF, la cualidad que debe reunir el contribuyente es ser residente. O sea, si uno no es residente, en realidad no tributará IRPF, sino que tributará, podrá ser IRNR, que es el impuesto a la renta de los no residentes. O sea, los cuatro aspectos tienen que darse para que se produzca, se configure el hecho generador y por lo tanto se dé lugar al nacimiento de la obligación tributaria. En el ejemplo que nosotros manejábamos del IRPF, los cuatro aspectos tienen que darse para que nazca la obligación tributaria del pago del IRPF. Si hay uno de ellos que no se da, el hecho generador no se configura y por lo tanto la obligación tributaria no nace. Supongamos, en el ejemplo planteado, que yo percibo una renta del 1 de enero al 31 de diciembre, reúno la condición de ser residente, pero la percibo fuera del territorio nacional. O sea, no cumplo el aspecto espacial. En ese caso, el hecho generador no nace y por lo tanto no nace la obligación tributaria.